Bien, gracias por la invitación, por la entrevista y más que todo, informarles sobre el tema del viaje que estamos haciendo para ver el petitorio de la educación sobre el tema de la marcha, ese documento de petitorio que hemos hecho a través de la marcha que hemos hecho de San José Chiquito a Santa Cruz, gracias a Dios, ha salido un buen resultado con el tema del gobierno nacional y el ministro de Tierra y Territorio, en lo cual es de que ahora ya tenemos la carta de invitación del ministro que va a presenciar dentro del trabajo de mesa que vamos a hacer en Santa Cruz con todas las instituciones de Santa Cruz, tanto gobernación como municipales de San José Chiquito también, entonces estamos yendo todos los caciques hoy día para estar el día miércoles en ese trabajo del trabajo de mesa para el tema de todo lo que es la distribución de tierra en San José Chiquito. ¿Para este miércoles se tiene prevista esta reunión? Sí, precisamente estamos yendo para eso, para ya de una vez formar los grupos de incorporación de las instituciones lo que van a estar dentro de la distribución de tierra con el INSRA nacional y departamental en las comunidades en especial como el PUC y todas las demás comunidades que han tenido los tremendos problemas y después comenzamos ya con el tema de la distribución para el título legal de la tierra en título individual y título personal para cada compañero campesino. ¿En estos últimos tiempos no se ha sabido, no ha habido avasallamientos? ¿Cómo anteriormente se veía cada mes los avasallamientos acá en la provincia? Directamente esa es la preocupación que tenemos nosotros como central, yo siempre he hablado con el MINSRA sobre el tema de los avasallamientos pero en solo una comunidad yo parece que lo envidian, esa comunidad que es el PUCIO pareciera que el PUCIO tiene bastante oro, en lo cual es la que la pelea pero gracias a Dios de que ya se calmó entonces donde hay personas que dicen que no va a salir la titulación de tierra individual por algo ya tenemos todo el programa preparado y autorizado por el gobierno nacional y el ministro de tierra y territorio.